El premio Nobel de Economía de este año fue otorgado a Jean Tyrol, un académico francés de 61 años, quien es director de la Fundación Jean Jacques Lafont de la Escuela de Economía de Toulouse. Tyrol también es investigador y se ha destacado por sus trabajos sobre el poder de los mercados, el control de las grandes corporaciones y sobre el papel de los gobiernos en la regulación de los monopolios. Durante toda su carrera escribió 150 artículos y varios libros de referencia internacional, tanto en el ámbito académico como en el administrativo. El premio Nobel de Economía fue establecido en 1968 y además de la medalla, el ganador se lleva 8 millones de coronas suecas, equivalentes a 1.100.000 dólares americanos. Gracias por ver el video.